La pelota vino para Casco, devolución por fuera, al centro, al área, atento en el rebote, Sánchez, vino otra vez al área, el cabezazo, gol, gol, Figueroa, gol, 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 The New West, Víctor Figueroa, casi a los 9 minutos del primer tiempo y de cabeza pone arriba el equipo del tolo gallego por Figueroa, New West 1, Unión de Santa Fe 0.